Una visita sorpresiva de un grupo de investigadores de la Fiscalía recibieron funcionarios de la Administración Municipal de Bellupar, quienes arribaron al Palacio Municipal para inspeccionar los contratos para las ayudas humanitarias realizadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. CNC Noticias Bellupar conoció de manera extraoficial que este procedimiento, al parecer, correspondería a las ayudas humanitarias que recibió el gobierno local por parte de la Administración Departamental para entregarlos a las comunidades más vulnerables. Los contratos realizados por el gobierno departamental fueron cuestionados y está en proceso de investigación por parte de organismos de control ante presuntas irregularidades.